Tu siervo pa' la casa Yo toque a tu puerta y tu me dejaste entrar Te escribí un DM y no dudaste en contestar Tu bandeja siempre está llena, pero a este meroso tú le contestas Y hoy hablaremos hasta el amanecer Por eso yo te busco una y otra vez Es que tú no me dejas y eso yo lo sé, que todos se enteren No sé que el mundo sepa que tú me sostienes Por eso yo te busco una y otra vez Es que tú no me dejas y eso yo lo sé, que todos se enteren Que el mundo sepa que tú me sostienes Estaba bien perdido, te llamé y me rescataste Cuando el ataque viene ya no es lo mismo Tengo ángeles guerreros a mi lado Y revisando el carro vi que tú lo habías blindado Me enamoré, me enamoré Me cada momento a tu lado dejaste y no lo haría Porque todo me lo ha dado Soy un afortunado, ¿por qué? Porque te encontré, bajo tu muerte permaneceré Diga lo que diga, no te dejaré Yo en tu edición siempre caminaré Y quienes quieren bendición tonight Lléname de la unción tonight Y quienes quieren bendición tonight Lléname de la unción, lléname de la unción Lléname de la unción, lléname de la unción Por eso yo te busco una y otra vez Es que tú no me dejas y eso yo lo sé, que todos se enteren Que el mundo sepa que tú me sostienes Ahora la historia es otra, me cambiaste en la vida Tú me cambiaste flow, sanaste mis heridas Ahora la historia es otra, me cambiaste en la vida Ahora la vivo a mi yo, tú, 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 tú me cambiaste que flow Ahora la historia es otra, me cambiaste que flow, tú, 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 tú me cambiaste que flow Que el mundo sepa que tú me sostienes Que el mundo sepa que tú me sostienes Yeah, 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 yeah Chala Tu siervo pa' tu siervo pa' Chala C'mon Yeah Here we come, my brothers Tu siervo pa' tu siervo pa' I know the hum run Yeah From Melky El de la musical Yeah Tu siervo records Resting music Sacándola del parque Yeah, 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 yeah Dímelo Whoa, whoa, whoa Yeah, come on Yo te sé, bro Gracias por ver el video.